Para Juan Luis Tebrián, el amiguismo del gobierno es todo aquello que no le favorece a él. Ahí tienen las palabras del consejero delegado de la Sexta, José Miguel Contreras. Como se puede ver, no le sentaron nada bien las declaraciones de su homólogo en el grupo Prisa, Juan Luis Tebrián. La guerra ahora se personaliza. La guerra se encuentra en su punto más duro. Buenas tardes, ¿qué tal cómo están? Además de estas noticias, hoy tenemos otras que adelantamos con los siguientes titulares. Los spots de Audi, IKEA y Fresenet han sido seleccionados por el jurado de excelencia de la tercera edición de la publicidad en el museo. El mundo de los medios pendiente de la huelga convocada por los trabajadores del diario Marca. Y en unos instantes, en PR Informativos, hablamos de salud con nuestra compañera Patricia de la Vega. Hoy es miércoles 1 de octubre y la actualidad de la red aquí, en PR Noticias, como cada día comenzamos. En su punto más caliente se encuentra la guerra entre el grupo Prisa y Media Pro. Hoy le tocaba devolverle la moneda al consejero delegado de la Sexta, José Miguel Contreras. Y así lo ha hecho. Además, ante el micrófono de PR Noticias, adelantaba el intento de pacificación en la guerra del fútbol de Jaume Roures. Escuchamos lo más destacado de Contreras. Para Juan Luis Tebrián, el amiguismo del gobierno es todo aquello que no le favorece a él. Tengo que reconocer que con Juan Luis Tebrián en estos últimos años me pasa que no me hace la más mínima gracia cuando hace un chiste y, sin embargo, me suelo partir de risa con algunas de sus afirmaciones en serio. Pero, utilizando la prepotencia, el autoritarismo, la soberbia, la manipulación, está convirtiéndose precisamente en aquello que el país nació para combatir en este país. Yo, de verdad, me permito decir que cuando oigo a Juan Luis Tebrián hablar en foros como este y hablar en el tono que habla con nosotros, pienso sinceramente que está dilapidando algo muy importante. Se está distanciando de lo que Prisa y el país han representado históricamente toda su vida. Me parece que lo que está haciendo Prisa es lo que ha aprendido. Y ha aprendido que las cosas que más daño le hicieron es las que ahora utiliza como arma. Pero el planteamiento es, bueno, yo no solo tengo un conflicto, no solo tengo una posible demanda civil, te pongo una querella criminal por estafa. Y entonces, a partir de ahí, el discurso es este que oímos. Dice, no, como tú tienes unas querellas por estafa, yo no me puedo sentar contigo teniendo en cuenta mi pedigrí y el tuyo. Me consta que Mediapro llamó a Javier Díez Polanco, le llamó Jaume Rouras personalmente, a ofrecerle que, a la espera de que se resuelvan los conflictos judiciales, ¿por qué no se hacía una temporada de paz absoluta sin ningún tipo de conflicto? Anoche en el Reina Sofía se celebró la tercera edición de la publicidad en el museo, un certamen cuyas piezas ganadoras pasan a formar parte del fondo documental del museo. Los seleccionados en esta ocasión, en esta edición, han sido Frisenet, Audi e Ikea. Escuchamos ahora a algunos de los protagonistas. Dice la gente que el arte es lo que hace cuya iniciativa es estética y la publicidad para vender. Pero como eso tampoco es verdad, pues ahí viene la discusión entre arte y publicidad. Esa es la discusión. De todas maneras, yo con la mejor definición que tengo, es la que oí esta mañana, de que arte es todo aquello que entra en un museo. Porque es verdad que un spot publicitario, cuanto entra al museo, se convierte en arte. Estar en este premio para mí es más importante de lo que parece que hoy aún es, porque se está consolidando, ¿no? Es la tercera edición del premio. Estar en un museo es más importante que tener un premio en una vitrina, en una agencia. Y yo creo que con el tiempo, todo el mundo va a reconocer que ser una de las piezas que están en el fondo del museo, tiene un valor histórico por encima de cualquier premio de cualquier festival que se llame Canso San Sebastián, ¿no? Cambiamos de tema. ¿Cómo verían que esta cabecera no viera la luz en los kioscos durante unos días? Ayer lo adelantaba PR Noticias. Los trabajadores del diario Marca irán a huelga los próximos 11, 15 y 18 de octubre. Así lo decidieron sus trabajadores en asamblea después de que Unidad Hitorial congelara durante dos meses la negociación de su convenio colectivo y se descolgara así en la última reunión con el comité de empresa. El caso es que en el diario deportivo se sienten discriminados frente a sus compañeros del mundo y otras empresas filiales de la antigua Onedisa, las que ya han firmado mejoras salariales y laborales. Los paros serán totales y durarán 24 horas. Veremos si finalmente el diario Marca sale a los kioscos durante esos días. Aquí en PR Informativos los miércoles resumimos toda la actualidad del mundo de la salud. Para ello ya se encuentra en el plató de PR Noticias junto a nosotros Patricia de la Vega. Buenas tardes Patricia, cuéntanos cuáles han sido los temas más importantes que nos deja a lo largo de la semana tu sector. Buenas tardes Chema. La noticia de salud más destacada de la semana ha sido el nuevo nombramiento de Roberto Sabrido como nuevo presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. De esta forma se pone fin a la incógnita sobre su nuevo puesto, después de que a finales del verano abandonara la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para dejar paso a Fernando Lamata, vicepresidente primero y portavoz del gobierno manchego. Sabrido sustituye a Félix Lobo que tuvo que hacer frente a controversias como las de depuralina, herbalife o el aceite de girasol. Lo que todavía continúa siendo una incógnita es el futuro de su director de comunicación, Julio Sánchez, que no sabemos si permanecerá en la consejería. Otra de las novedades de esta semana ha sido la publicación de los ganadores de los premios Cermi.es que se entregarán el próximo 2 de diciembre. En el apartado de medios de comunicación, la galardonada ha sido la última campaña de publicidad de Repsol. En ella se muestra a personas con diferentes capacidades trabajando en las gasolineras de la petrolera. Entre los ocho premiados también se encuentra la selección paralímpica española en reconocimiento al éxito cosechado en Pekín. Y los expertos en accesibilidad Miguel Pereira y de la psicóloga María Luisa Ramón Laca en la categoría de trayectoria asociativa nueva en esta edición. Podrán ver una ampliación de estas noticias y más artículos en la página de PR Salud. Nos vemos la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias Patricia. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en PR Informativos. Nosotros con las noticias de salud nos despedimos. La información regresará mañana por la mañana con lo más importante que dicen los confidenciales y medios digitales en la red. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!